Música Tú me engañaste y yo no sé por qué Si todo el amor del mundo te brindé Si a ti todo te daba sin importarme nada por qué No sabes cuándo yo luché por ti Tanto que sin figar me olvidé de mí Pero ahora ves como has fallado Porque yo he sedesosado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me hacés Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Es que más sabe el diablo, monriaco Que el diablo El que me engaña una vez Que idiota es Si me engañas Que idiota yo Sé que en algún momento pensaste en mí Que extrañas los momentos que te hice feliz Pero mírate como has fallado Porque yo he sedesosado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Es que más sabe el diablo, monriaco Que monriaco El mismo error no se comete dos veces Segundo a veces es suficiente para que te des cuenta lo que no te conviene Segundo a veces es suficiente para que te des cuenta lo que no te conviene Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Es que más sabe el diablo, monriaco Que por ti hablo Dos, 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 dos El patrón de polución Nos vimos con la bacanería, la bacanería, la greca, la greca que dice así ¡A la tarde! ¡Se fuere, se fuere, se fuere! ¡Se fuere, se fuere, se fuere! ¡Se fuere, se fuere, se fuere! ¡Se fuere, se fuere, se fuere!